¿Cuánto dinero se gana en Sudamérica si trabajas por el mínimo mensual? Todos estos valores son aproximados. Comenzamos con Argentina. El sueldo mínimo es de aproximadamente 570 dólares. Está sujeto a ajustes periódicos debido a la alta inflación y fluctuaciones económicas. El salario puede variar regionalmente y por sector. Bolivia. El sueldo mínimo ronda los 330 dólares. Este monto puede no ser suficiente para cubrir el costo de vida en las principales ciudades, pero es un estándar regulado a nivel nacional. ¿Cuánto se gana en Brasil? El sueldo mínimo de aproximadamente es de 300 dólares y este salario se ajusta anualmente. Los sueldos pueden ser más altos en las grandes ciudades y varían según el sector. Chile. El sueldo mínimo está entre 600 y 700 dólares. Chile realiza ajustes periódicos para enfrentar el costo de vida, especialmente en Santiago y otras ciudades grandes del país. Colombia. El sueldo mínimo ronda los 300 dólares. A menudo se ajusta para abordar las necesidades básicas y se complementa con subsidios para ayudar a los trabajadores de bajos ingresos. ¿Cuánto dinero se gana en Ecuador? Con un salario mínimo de aproximadamente 450 dólares, Ecuador realiza ajustes anuales. El sueldo puede variar en áreas rurales frente a las urbanas de este país. Paraguay. El sueldo mínimo es alrededor de 330. Aunque es bajo en comparación con otros países, los ajustes se hacen para mitigar el impacto del costo de vida. Paraguay. El sueldo mínimo ronda los 300 dólares. Se actualiza regularmente para mejorar la calidad de vida y se ajusta según el contexto económico del país. Uruguay. El sueldo mínimo es de aproximadamente 1.000 dólares. Sin duda, uno de los más altos de la región. Los ajustes se realizan para mantener el poder adquisitivo en un entorno económico estable. ¿Cuánto dinero se cobra en Venezuela? Los sueldos mínimos varían ampliamente debido a la inflación extrema, rondando entre 50 y 100 dólares. La situación económica puede provocar fluctuaciones significativas en los ingresos. ¿Sabías esto? Si eres de alguno de estos países, dime qué opinas en los comentarios. Aquí tienes más videos increíbles sobre los países más grandes del mundo.